Oremos hermanos en todo lugar Oremos hermanos en todo lugar Hasta que nos llegue fuego celestial Hasta que nos llegue fuego celestial Cristo viene otra vez, Cristo viene otra vez Cristo viene otra vez, Aleluya, Gloria a Dios Oremos hermanos en todo lugar Oremos hermanos en todo lugar Hasta que nos llegue fuego celestial Hasta que nos llegue fuego celestial Cristo viene otra vez, Cristo viene otra vez, Aleluya, Gloria a Dios Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Aleluya, Gloria a Dios Trabajemos para Cristo Trabajemos para Cristo Trabajemos para Cristo Aleluya, Gloria a Dios Cristo viene ya muy pronto Cristo viene ya muy pronto Cristo viene ya muy pronto Trabajemos sin cesar Aleluya, Aleluya, a su nombre Gloria a Dios A su nombre No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios 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 No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios Aleluya, vamos a hablar No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios 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 No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios 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 No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios ¡Es un hombre! ¡Es un hombre! ¡Es un hombre! ¡Aleluya! ¡Cristo! 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 ¡Aleluya! No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios ¡Aleluya!